¡Suscríbete al canal! Lo he perdido en creer que nada pasó Y al mirarte a los ojos, en ellos descubrí que eres feliz Me doy cuenta que ya no eres para mí No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos De tu piel candente, de tus labios rojos Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado Me duele aceptarlo, que no seas mía Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Y seguimos cantándole al amor, Saúl Sosa de Corajido Y Juan Manuel Morales de Los Inconfundibles Pero no hay marcha atrás, me voy a resignar Te lo voy a decir, que te voy a querer Aunque no seas para mí No puedo negarlo, sigo enamorado de tus bellos ojos De tu piel candente, de tus labios rojos Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado Me duele aceptarlo, que no seas mía Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado de tus bellos ojos De tu piel candente, de tus labios rojos Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Y me vuelvo loco, no puedo negarlo, soy tan desdichado Me duele aceptarlo, que no seas mía Quisiera olvidarlo, sigo enamorado Enamorado Enamorado